Hola, damas y caballeros, y bienvenidos a la parte número 25 de la Rancho Lugansano de Pokémon de Jazz de Gonzo Y bienvenidos a... Hemos subido de nivel a nuestros Pokémon en la calle Victoria Sí, los hemos puesto a luchar un buen ratito Estaba ahí un poco off-screen, pero podéis ver el resultado O sea, todos los Pokémon han subido un poquito de nivel, excepto Mau, creo Y ya veis que lo he gastado PP como un hijo de perra Sí, sí, nos ha librado un euro Ay, por cierto, hemos evolucionado a... Y mira que flygo más bonito que tenemos por aquí Ay, madre mía, qué guay Y ostras, bueno, ostras, está agonizando ya Por el pobrecico Es también un cogedor, por supuesto Hemos subido a todos un par de nivelicos así Así que ahora yo creo que vamos a gastar el punto de curación También he repuesto hiperpociones y cura totales Porque los he tenido que utilizar a punta pala Pero a punta pala, o sea que... Ha sido como ee, y luego ee, también mucho ee, 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 ee ¿Sabes? Entonces, pues, es ese tipo de gozas Vale, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir Vamos a seguir, sí, vamos a ganar el fosur No, 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 no Es ese tipo de entrenador, sí, sí, lo que tú digas, cariño Vamos a ello Ehm... Veo que os gustó, ahora que lo pienso Sombra trampa, es muy padre No, 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 anda, sube el nivel, así, gusta mucho Bien, veo que os gustó el fandom de Sonic, de Spaw A pesar de que tengas cinco, no me gustas Pero bueno, no pasa nada Veo que en general a la mayoría de gente os gustó Otro fandom de Starbomb Y supongo que haré más, si me lo pedís ¿Hay alguna canción de Starbomb de estas que os guste más? Para que empiece con esa, o... No sé Y diciendo, y diciendo ¿De acuerdo? Perfecto Ay, por cierto, mientras estaba entrenando Me he dado cuenta De que tengo la peor puñetina suerte del mundo ¿Sabéis, em... La zona donde está... La zona donde está, ¿cómo se llama? Ah, Whipping Ball La zona donde está Whipping Ball Adivinad, ¿qué Pokémon tiene? Que podría haber capturado, por supuesto ¡Un Dragonite! ¡Tiene Dragonites! Con impulso Y su puta madre Vale, mete uno, refuerzo, genial Dios Qué asco, qué asco, qué asco Por cierto, me voy a coger el... La... Super repelente No tengo muchos repelentes Pero bueno, voy a obrocharlos Bien Sigamos Pues Tenía que poner la bola aquí Es que esto de los puzzles de las bolas Pues, 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 pues No es muy... No es muy... Divertido precisamente Porque hay que tardar y hay que pensar Y a mí lo de tardar y pensar Pues no me mola la idea Ay, he luchado contra un par de personas Sin querer, ¿vale? O sea... Que tenemos dos menos controles que luchar Pero tranquilos Porque todavía nos queda mucho Vale Malabarista Modesto Hoy Es el primer Pokémon El primer entrenador que veo Con naturaleza de Pokémon Vale, Golem A Golem vamos a cambiar a Cogedor Más rápido Cogedor A pesar de que Golem tiene impulso Es un pequeño detalle Que hay que tener en cuenta Para que tenga impulso y tal Venga Onix Pues, Surf Si quieres Pues te vamos haciendo Surf Y Nosepass Lo vamos a cambiar por un Megatorchic Porque Nosepass pesa bastante Y con patada baja Ves, ves, ves Es que está todo pensado A pesar de la mucha defensa Pero mucha defensa Que tiene Nosepass Vamos a reconocerlo Nosepass tiene mucha defensa Y por cierto Estos Weepimel que están a tanto nivel Pues, no os joden el Lo superrepelente Una meta y 42 ¡Agua lodosa! ¡Eh! Che, nene, che, nene Che, nene, che, nene Agua lodosa Che, nene, agua lodosa Agua lodosa Megatorchic puede Es un ataque de tipo agua, ¿eh? Es un ataque de tipo agua Que puede aprender un Pokémon De tipo fuego De nuestro equipo O sea, que cuidado Vamos a ver si tenemos más repelentes Cuatro repelentes normales A ver, por aquí Hay un objeto Merece la pena por si acaso Only, only por si acaso Vale, lanzo llamas Vale, no me preocupa No me preocupa Nada de nada Vale Vale Objeto Me mete 37 Cola férrea Vale, vale, vale Cola férrea Cola férrea Ah Ah, no puede nadie Así que Para el caso habrá que venderla Bien Subimos Y que había que hacer aquí Esto hay que moverlo, seguro Lo que no sé es a dónde Y ahora este señor Los rumores hablan de un entrenador espectacular Sí Yo y mi ramo Deja de hacer chistes, warros Ya, por favor Lo que no sé es por qué estoy utilizando a Maus Y Maus ya está súper leveleado Vamos a cambiar A 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 Total Está sacando un Pokémon de tipo planta Pues entonces voy a sacarle yo al Cactur No, pues ahí está Uy, 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 un Venusaur Este sí que lo voy a sacar a Maus No me voy a arriesgar nada A ver Bulbasaur Ay, el Bulbasaur Bulbasaur Ay, el Bulbasaur ¿Otro Venusaur? Uy, ¿cómo va este tío? Eh Este sí, a 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 Fuego Me lo cargo Me lo cargo de un anillo Vamos Perfect Calculations Vale, eh Bola luminosa Curioso Si tuviera un Pikachu Repelente ha dejado Perfecto Sorte lente Perfecto Mete 44 Beso amoroso ¿Este era el que dormía? Oh Beso amoroso Lo puede aprender Jordi ¿Sí? Me lo voy a guardar 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 Porque ves amoroso Puede sernos de mucha utilidad A ver, bajamos Hola señor Puedes pasar por aquí Puedes enfrentarte al alto mando Vale Gracias por decirme Cosas que ya sabía No sé muy bien Por qué he utilizado Ani Pero bueno Vamos a cambiar a ostras Ahora que va a salir Que haber un Amphary 2 Un Mega Amphary 2 Por cierto Meganfaros es un Meganfaros shiny Que es rosita Rosita, rosita, rosita Es lo más maricón Que he visto en mucho tiempo El otro día he hecho un combate Contra un suscriptor Y sí, sí Me sacó un Amphary 2 Rosa y madre mía Madre mía O sea Oh, qué gay Es muy gay Pero, pero, pero Una pasada, eh O sea Es que Es demasiado gay Me lo cargué a gusto Eso sí Vale, periscopio Es donde debería estar Moltres Pero lógicamente No está Moltres Vale Ah Rebelente Me sacó la leche Nos quedan dos rebelentes Dos rebelentes Dos rebelentes Esto aquí Dios, gracias a la Hipervelocidad Del emulador Vale Me he abierto algo No sé el qué Pero he abierto algo Así que vamos a subir por aquí A luchar contra esta señorita Hola señorita Hoy un tango, la Y conseguía Oh, es que me lo deja Demafiado fácil Ya está A ver Señora Las tendradoras solo viven Para buscar enemigos tan fuertes Vaya montañeros de vida Pero bueno Lanza ya más Y sigo sin saber Por qué tengo a Mau el principal Cogedor Debería ser más rápido Y cargarse al sandlas De un solo golpe Porque tiene poca defensa especial Debería Debería Sí señor Seguimos, seguimos El barboot también se va a comer un surf Y no nos va a gustar Tragarnos ese excavar Así que vamos a sacar a Mau Porque con lanza ya Me cago en la leche puta Me cago en la leche puta Uy, para caso Venga Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Venga Cogedor Aunque Garo Clydele igual me aguanta Ay, qué cabrón Es verdad Podría aprender Sorpresa Y bucle arena Y bucle arena Que por cierto Me lo he intentado aprender Al nivel 44 Espera ¿Significa que lo he intentado aprender Dos veces? Ahí está Cogedor sabe lo que sea Sí Ni tan mal Ni tan poco a gusto Venga Y proporción para Cogedor Por si acaso Que ya sabéis que me gusta Ser frica Ah, vale Entonces nada Ay, mierda Ay, qué coño hago Ay, adiós Qué injusticia Qué injusticia Qué injusticia Madre mía Qué injusticia Cogedor El Cogedor Venga, luchemos Te mostraré lo más fuerte Que eres de verdad Vale Vamos a echar aquí un vuelo Porque aunque tenga ataques De tipo planta A ver, Sprout Pues es muy débil No Ah, que este sí Que lo vamos a cambiar Sí que lo vamos a cambiar Por si acaso No lo vamos a hacer No lo vamos a hacer Vale Venga Que se lo he cargado un golpe Click Y si encima subimos De nivel Pues ya, ya, ya Ya la ligamos del todo Ya la ligamos del todo Porque es súper maravilloso Vale Pongo sombra para Gloom Mierda Eh Pongo la sombra Que este sí que Ni como uno Juntía Vale No he dicho nada Madre que lo parió Es que no ha parado hasta Que me han conseguido Poner las teneadoras El tucho de perra Eh Es roomies Me va a dar el chico Vale Bala 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 ¿Cuántos Pokémon del tipo planta tiene este tío? Este creo que también está afectado por lo de Pokémon solo de un tipo Así que vamos a ver Eh Es que ya se está haciendo la hora O sea que No No ¿Por qué? ¿Por qué he caído aquí? No No quería caer aquí Me cago en la leche de puta Me cago en la leche de puta Ah 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 pues sí Está bien Bueno chicos Épica Última batalla Vamos a poner a Mao Y a Ostras Con terremoto Vamos a ver Stilix y Magneton De acuerdo Eh Lo del terremoto nos va a salir bastante bien El único problema es como a Magneton le meta un Eso se lo podemos solucionar con un vuelo a Stilix Entonces haríamos un terremoto que afectaría a todos Excepto a Mao Con un Magneton Caído Y un Stilix a punto de irse a la puta mierda Ay mierda Eh Ah Terremoto Vamos Uy Pulpo cañón Vale no tiene nada Eh Ataque especial O sea que no me preocupa Vamos a lanzar un lanzallamas Y un terremoto ya para terminar Vale pues no ha sido nada Yo me esperaba algo así como súper tocho Sabéis En plan En plan tope de tocho A ver Game Doble filo Doble filo Eh Que movimiento es en realidad Defensa férrea Lo tendremos en cuenta Lo tendremos en cuenta Y ya te llamaremos Ja ja Ya hemos llegado a la meseta Nin señores No queda nada Nos falta Pokémon todavía por capturar Pero no hay zonas para capturar Y los Pokémon que puedo conseguir No me interesan Saludad al equipo Los entrarán igual un poquito Antes de entrar a la liga Y sobre todo chicos Recordad La siguiente parte Va a ser Cojonuda Adiós